esta mala esta mala como que no le pegue cuidado 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 esta a morir esta roto rompalo rompalo jajajaja jajajaja tu que es uno? soy muy bueno con el banco ahi esta mira 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 jajaja se fue se fue se fue? si ay que hijo de puta esta en el arbol, esta en el arbol, mire la derecha y mire el izquierdo ah burro burro ay la concha de tu madre tomada eeeh me arranque la cabeza es que tiene casco uuuu 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 uuuu